¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal de hoy Estamos en el mapa de Consulado Estamos con Miguel Y nada lo he hecho, ha sido flipante porque literalmente que antes estaba grabando y sin querer Le he dado al botón de iniciar directo y literalmente, literal, eh Cinco segundos, he cortado al instante En menos de cinco segundos había más de cien personas viendo el directo What the fuck Literalmente que iréis directo, chavales, quiero decir Dejadme ahora mismo en los comentarios diciendo Sí, Pablo, que iremos directo Si de verdad queréis verme haciendo directo de Hero 6 estos próximos días Estos días Déjamelo en los comentarios porque literalmente que me he quedado flipando, tío Digo, what ¿Cómo están de atentos los chavales? ¿Cómo están de atentos la gente que de verdad quiere ver al Tito Pablotos? Dándole ahí unos tiritos al Hero 6, no lo he dicho, estamos en el mapa de Consulado Estamos con Bijan, un personaje que llevaba muchísimo tiempo sin utilizar Fíjate, llevo la reflex Exagerado, tú, la mano Hostia, ¿qué hace esta ventana abierta, tío? ¿Qué se han dropeado aquí? Puede ser, eh No, no Quiero decir, no creo, ¿no? Esta vez esa ventana abierta, ya What the fuck No sé qué hacía esa ventana abierta, pero ya lo he dicho, chavales Mapa de Consulado Con Bijan Con Bijan Vamos a darle caña Vamos a ver qué tal Temos gente en ventana doble, parece ser en ejecutiva Tenemos otro en baño Otro subiendo amarilla, creo Nos escondemos No, 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 no Ok, ok Tengo el defuser aquí ¿Valky? Vale, tengo el defuser Vale Vamos a aguantar aquí Solo queda un agente de los defensores Vale Vale Aguantamos Aguantamos, estamos bien Aguantamos, estamos bien Aguantamos 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 Aguantamos, estamos bien Aguantamos ¡Vamos! ¡Nice! ¡Bien jugado, chavales! ¡Bien jugado, eso es! ¡Buena jugada! ¡Let's go! ¡Nice! Me gusta, me gusta ¡Qué buena jugada! En cuanto he visto Perdón, iba a decir hemos porque pensaba Que estaba la Valkiria conmigo cuando no era cierto La Valkiria ya estaba abajo Yendo al punto, ¿no? Cuando he matado al Monty Y he visto que tenía el TheFusher Yo digo, vale, me la hago Literalmente me la hago porque aunque mueran todos Ya sé por dónde me van a subir Me van a subir por amarilla Como mucho me entra una persona a baño Y tenía como controlada mi zona, ¿sabes lo que te quiero decir? Y muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien Muy bien lo hemos jugado, nos hemos hecho Un 4K bastante, bastante Sanito, lo que es Sano de corazón Así que, nada, vamos a ver qué podemos hacer Lo dicho, he abierto Directo sin querer Y es que me he quedado flipando, tío Luego voy a YouTube Y me encuentro A 100 personas A 100 y pico visualizaciones Que eso son, lógicamente, las personas que han visto El directo en cuestión de 2-3 minutos En serio ¿Sabes? Es impresionante Y en cuanto, literal, ¿eh? En cuanto le he dado a directo Lo he parado justo 2 segundos ¿Sabes? Y había como ya 100 personas ahí Es impresionante, chavales ¿Cómo os quiero, tío? ¿Cómo os quiero, mis chavales? Ahí Siempre activos ahí Grandes, coño Ay, qué bien jugar, coño Eso es, me gusta ¿Cómo os quiero, chavales? ¿Cómo os quiero? ¿Cómo queréis ver? Altito Pablotas otra vez Haciendo directo Tranquilo Tranquilo Es que en agosto Se viene Se viene lo gordo En agosto se viene lo gordo Ya va Déjame, déjame descansar Esos días Que quedan de julio Y en agosto Le damos duro, chavales Hacerme caso Impresionante Qué grandes que sois, tío Cómo os quiero, tío Muchas gracias por el apoyo En serio Muchas, muchas gracias Vale Estoy aquí mi colega Pues nos vamos para la visa No, ya tengo gente en visa Pues nos quedamos aquí en amarilla Controlando un poco Vale Tiene un monte No, me mata, tío Me saca la daga, tío Me saca la daga, tío En vez de eso Cuerpo a cuerpo Me saca la daga, tío Dios Los escudos, tío Siempre pasa lo mismo Con los escudos, tío Es exagerado What the fuck En serio, bro Ay, qué pena, tío Qué pena Se lo hacía, tío Fuck Bueno, está bien, está bien Está bien Aunque perdamos una ronda Le damos una ronda Que respiren Que no se agoten rápido También Es bueno que le demos Bastante ronda Bueno, bastante ronda tampoco Una rondita Para que se confíen Para que sepan que O más o menos piense Que pueden ganar la partida Está bastante Está bastante bien, ¿no? Así que Vamos a seguir con Vigil Ya que hemos empezado con Vigil Vamos a acabar con Vigil El día de hoy Así que nada Lo más seguro es que me vaya Para el garaje No me quede donde me he quedado Porque en piano Para Vigil Es una posición muy mala Porque realmente en piano Se debería de quedar Una Valkiria, un pulse Pero bueno Vamos a ver qué tal Voy a beber un poquito de agua Perdonad Y vamos a dar caña Let's go Vamos a ver qué tal Tú Lo he dicho Oficina de consul Cuatro kills Cuatro kills Que llevamos Tú Venga, va Vamos a darle caña Hay que meter esta ronda 100% Vamos con un 2-1 ataque Que está bien realmente En el mapa De consulado Luego podríamos probar Con un Con un Black Bear A ver A ver qué tal De Season 1 Y Y le damos caña A tú De agua Voy a hacer las conexiones Que no las puede hacer Ninguno de nuestro equipo Las hago Nice Me gusta Voy a hacer también La de conector Ya que estoy Bueno, me voy a dejar Una bola a mi disposición Un poquito Nice Ese drone Se pasaba para baño Pero vamos Ni de coña Hostia Buah No le da Oh, no le da No hay ni disparado Vas a hacer spam Bic ¿Malo? Están roceando Para atrás Puede ser, ¿no? ¿O no? No, no Vale, pues nos quedamos Por aquí Nos quedamos Por aquí Nos quedamos Por amarilla Nos vemos eso Que nos jode Un poco También te digo Mala Bueno Bueno, bueno Yelo Nice Bien, buena Bueno, me gusta Monty's dead Vale Aguantamos Nos va a venir Por amarilla O más seguro Aguantamos aquí Aquí estamos bien Ahora mismo En este ángulo Don't pick guys Come on Ya va No quiero perder esto Chavales Let's go Vamos a ver Vale Vamos, amigo Lo tenemos a ese En mesa larga No toda nadie En amarilla Por eso Puedo piquear aquí un poco Ah, el tema es en caracol Es un spiral An office Don't pick Los atacantes Los atacantes Han localizado Una bomba Bueno De la web Es un office Nice Buena Bien jugado Está bien Buena Eso es Nice Pues nos vamos con un 2-1 Para ataque Está bien Me gusta Uff La edad de milagro Se me complicaba A mi Como nos mataba Se me complicaba Porque ya sabía Donde estaba Sabes Le habíais parado No le había dado Y ya sabía La edad de donde estaba Sabes Entonces era Incluso podía plantar Sabes Pero bueno Está bien Está bien Vale Ataque Que nos cogemos Vale Depende de lo que se cojan Ellos Me cojo yo ¿Vale? Ya sabéis que yo suelo hacer De vez en cuando esto Suelo esperar A que los guiris Cojan Los operadores Ellos Para que yo me quede Por así decirlo Las obras Las cosas que no quieran Cogerse ellos Por así decirlo Si es muy triste Pero lo que hay Es lo que tienes que hacer Prácticamente cuando juegas Solo como Vamos a pillarnos un zazzer Que no lo van a coger Nos pillamos Nosotros las obras Y le damos caña Vamos allá Vale Ya estaríamos por aquí Están Arriba Así que Hostia My bad bro Se me ha complicado Se me ha complicado Se me ha complicado Se me ha complicado Chavales Vale Voy a Voy a matarla No bro Hostia Vale Nos vamos Que cagada Acabo de hacer Tío He dejado El maverick Tocadísimo Le hemos dejado En bandeja A la libia Un par de kills Se ha llevado una Tampoco está mal Pero vamos Que muy xd La verdad No te voy a meter Muy xd La verdad No te voy a meter Vale Me gusta Vale Vamos a Vamos a hacer La pel Vale No tienen Conector abierto Eh Podríamos ir a plantar A Perfectamente Vale Porque no tienen conexión No tienen nada Vamos a dronearla Vamos a dronearla Y Se me va para abajo Dime que no Vale No están las Ventanas abiertas Da igual Vale Ahora si Nice Droneamos ahora un poco Venga va Buena Buena kill Bien No hay nadie Entro Entro de una Ni me lo pienso Lo último Lo tengo en office Vale Lanto Buena Bien cortado Eso es Nice Buena Muy bien jugado Muy bien jugado Nice Bien cortado por parte del Maverick Entrando por office y demás Cortando un poquito Sabía que el mute me iba Me iba a estar mirando a mi Así que Bien Me gusta Bien jugado Eso es 3-1 Hay que meter esta ronda en ataque Venga va Vamos a darle caña Que nos pillamos Eh Ahora lo más seguro es que vayan para abajo Así que yo voy a seguir cogiendo Zacher A ver Si no se pilla un Zermel Si no se pilla una Ibane Si no se pilla un Ace Me lo cojo yo Pero Eh One Zermel One Ace O Ivana please Eso es Me gusta amigo Eso es Venga va Pues nada Pues Zacher Y a ganar la partida Al hecho Vale pues siguen estando arriba Sorprendentemente Esta gente quiere seguir Jugando arriba También te digo Que han perdido solamente una ronda Así que yo a lo mejor también haría lo mismo Pero la verdad es que perfectamente Pudiendo ir abajo Que es un punto bueno también Siguen yendo arriba Así que pues nada Vamos a seguir atacando arriba En este caso tienen un pulse Vamos a ver que podemos hacer Y nada Lo han hecho Ahora aquí en office Podríamos entrar office Realmente eh Podríamos entrar en office El Maverick Está abajo Que eso nos lo cubre Tenemos una persona aquí en office Que es la Valkiria ¿No? Vale que la tenemos ahí A la derecha ¿Verdad? Eso es A ver si tuviese alguna piña Tío A lo mejor te haría algo ¿Sabes? Pero va a estar súper complicado Está ahí Vale Tengo varias gente aquí Vámonos Vámonos ¿Cuánta gente tengo ahí? Tengo a dos mínimo ¿Verdad? Ah no Sigue siguiendo ella Mala Van a ir a un office Ok Maverick Vale Nos va a parar Nos va a parar de una Go 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 Vamos a entrar Yo creo Bueno Hostia Oh no De vida Que me ha dejado tú Estoy enteando A ver si puedo hacer algo El 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 ace Literalmente que estoy enteando Estoy haciendo cosas ¿Cuál es un ace? Ok Jagger Estoy enteando chavales ¿Eh? Bueno y soné a un one is Pío que Tío Estoy enteando literalmente Tío Que mal lo he jugado Y que mal lo estoy jugando Que No me siento cómodo Por así decirlo en ataque No estoy dando bala Tío No sé También digo que estoy jugando Con operadores Que a lo mejor Pero que no es excusa Realmente Que si soy un paco Soy un paco ¿Sabes? Yo confío en lo que eres Igualmente Yo confío en lo que eres Igualmente A tu derecha A tu derecha A tu derecha And your right One more Nooo Qué pena Ahora Vamos Hoy se ha quedado sin balas Tío Se ha quedado sin balas Qué mala suerte bro Qué mala suerte Pues nada tío A ver si yo hago Hago algo Por lo menos en ataque Porque vaya tela Literalmente La pena que estoy dando Voy a empezar a cogerme Tipo alguna Solo que sea algo Con granada Algo que me mole Ahora van a ir Abajo en garaje Vamos a pegar un rus Yo creo Por atrás Así que nos vamos A coger una as Y nada Vamos a darle caña Al hecho A ver si hago algo Chavales Por dios También fue Vale Chavales Última ronda Me gustaría Pusear por atrás También te digo Uff Se nos complica Pero literalmente No sé qué me está pasando Me estoy quedando embobado Literalmente Y no he droneado No he hecho absolutamente nada Para yo coger Y decir Vale rusio Porque esto realmente No quiero se dar ya Aquí estoy perdiendo tiempo Que realmente podría aprovechar Y rusiar Y comer a los de punto ¿Sabes? Vale Mala ¿Uno en amarilla puede ser? ¿Van hecho en hielo? Mala Hay uno en amarilla Bro Eso es Este es Hay otro más diría El Jagger por piano No sé Vale 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 Tenemos saldo por aquí Hay que llevar cuidado Vale Y son Es un angel light No Bro Lo vamos a perder Tío ¿Buena? Nada No creo que se la haga Está ocho de vida Tío Fuck Pues se nos complica Esta partida Se nos complica Esta partida Tío Que pena Por no hacer Absolutamente nada De nada Y por cogerme personajes Que literalmente No me molan ¿Sabes? Y por qué Yo también Lo vuelvo a repetir Literalmente que no sé Qué me está pasando Esta partida Pero yo que sé Este pago ¿Qué pasa? Tiene 15 segundos Amigo No tenéis tiempo Tienes que pensar Tiene que relacionar 10 segundos Quedan 10 segundos Claro Están defendiendo El de Fisher Colega No te da tiempo ya Quedan 5 segundos F por ti Compañero Pues mala suerte Pues nos vamos Por el empate Chavales Nos vamos Para el empate Hostia Se complica Se complica Esta partida Pero bueno Ahora Estaríamos en defensa ¿Verdad? Efectivamente Estaríamos en defensa Hay que meter Estar londa En defensa 100% Yo iría para abajo También te digo Yo iría para abajo No me lo pensaría De hecho Nos vamos a coger Un pulche Vamos a estar viendo O controlando Por así decirlo Amarillas y demás Vamos a tener Chapado lo que es La parte de atrás 100% Hay que tener controlada La parte de atrás ¿Vale? Porque yo voy a estar En amarilla Y literalmente Si no tenemos Controlar lo que es La parte trasera Literalmente Desde espiral Pequeño Pequeña O lo que sea Me puede matar Así que Hay que tener controlado Eso ¿No? Así que lo he dicho ¿Por qué digo tanto? Así que Vamos a darle caña Y let's go Venga va Vamos a ir a reforzar Las hatches Lo más seguro Nosotros 100% Siempre suelo hacerlo Y lo he dicho Me voy a pasar Prácticamente casi Toda la ronda Con el aparato De pulse Ah Me pensaba que tenía El pulse Sin mira Literal Ya me iba a cagar Porque el pulse Sin mira Literalmente Que la OMP Sin mira Es de las peores Armas Que hay en el juego ¿No? Literal Es una mira Nefasta Tío En serio Basura de mira Tío Vamos a ver Qué tal Vale Ponemos esto aquí Nice Y nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Nos quedamos en amarilla Como bien he dicho antes Y a ver Qué pasa la ronda A ver qué pasa la ronda A ver cómo lo plantean Los del otro equipo Chapamos aquí Que como digo Esta puerta es súper importante Que la tengamos cerrada Porque literalmente Me pueden matar Desde la otra zona Y nada Vamos a ver qué tal Vale Pues Aparatito Y a saco Paco De hecho Vale Hay que llevar cuidado Que lleve Nico Porque si ya Nico Nos pueden joder Vale Tienen Al Jackal ¿Puede ser? Vale Tenemos la montaña Por aquí Qué buena coño Mira cómo te vas amigo Vale ¿Dónde te van los demás? Que tiene que romperlos Este no? Vale Pues vamos a aprovechar Y lo matamos A ver ¿Qué lo tienes detrás Justo no? ¿Qué tienes a tu colega Detrás Justo no? No ¿Seguro? Vale Vas a matar A estas Vale ¿Dónde estás Amiga? Vale No le doy No le he dado Tío Fuck Que no vas a romperlos Estos Amigo No vas a romperlos Tú y yo Lo sabemos Lo que quiero romper Es el La electrocarga Van a pusiar Para atrás Bro Claro Claro Que van a pusiar Para atrás Tío Pero ¿Por qué no hablan? He's pushing behind Guys He's on door Be careful Kite Es que no hablan Los guiris También Tío Es que vaya tela Es que normal Que no remonten Incluso Perfectamente podemos perder Ya esta partida Es que claro Es que menuda Menuda Hinteado Por parte De mis coleguillas Tú La mao Con lo fácil que decir On kitchen O no sé dónde Van a irse en hielo Caer Madre mía De Dios Los reflejos de Paco Que me lleva Brother Son impresionantes Vaya tela Y menuda dropeada De partida ¿Por qué? Porque aparte De que yo he hinteado Mis compañeros Pues no hablan Literal Ay Dios mío Del señor No hablan Tío La mao Se nos complicó Nada Lo he dicho Vamos a buscar Kills Vamos a ver Que podemos hacer Que podemos hacer Estamos con As En este caso Buen amigo Venga va Vamos Pedaleamos Pedaleamos He dejado de Fischer Pensando De que tenía gente atrás Pero bueno También te digo Yo voy a ir a Ruz Yo voy a ir A buscar Kill Porque también te digo Que si mi equipo No habla Pues hay que Buscárselas Por mi solo Y Y vamos a ver Que podemos hacer También te digo Aunque bueno Aquí Podremos Puschar por atrás Perfectamente La IQ Ya está en amarilla Bueno Fuera amarilla Vale Tenemos gente aquí Vale Vale Tenemos al Bien Vale Se complicó Se complicó Se complicó Se complicó Supongo que los otros Estarán en el punto ¿No? Vale Tenemos uno en tubos Vale Vamos a matarlo Es un kitchen I think Vamos Nice Tú Vamos Vamos Tío Vamos Vamos a pedalear Bro Let's go Nice Que buena Bien jugado Esta ronda Prepárate nuestra Tú Nice Venga va Vamos a ganar esto Ahora que nos toca Defensa Vamos a ganarla en defensa Bro Vamos a ganarla en defensa Si tengo que ramear Vamos a ramear Chavales Venga va Tío Eh Vamos arriba Tío Vamos arriba Si no podemos Estar aquí abajo Tío Pues ya está Vamos para arriba Y listo Tío Lo que yo quiero es ganar Vamos a ganar la partida Bro Vamos a darle caña Tú Venga va Vamos a ver que podemos hacer Lo he dicho 4-4 Vamos a ir con Vigil Confiamos en Vigil a muerte Chavales Ha sido quitarnos a Vigil Y ha sido perder Perder y perder en defensa Así que vamos a darle caña Joder Va tú Le he hecho 12 kills Estamos pedaleando la cabera Yo como podemos Chavales Va Vamos allá Tú He hecho Vale Pues vamos a ver si pedalía El Rook Nosotros nos vamos a quedar Por caraje Y nada Vamos a ver que tal Vamos 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 que se gana Chavales He hecho Vale Vamos a abrir aquí Bueno aunque pueda abrir Perfectamente Can you open Rook Vamos a ver si abre Rook Le voy a despotear el sitio Vale Reforzamos aquí Bien Amigo por favor Mira No voy a abrir rotaciones Porque confío en vosotros En que vais a abrir No me seáis pacos Si no abráis Por favor Os lo pido En serio Por favor Os lo pido Chavales Tú Nada mal Literal Espero que abran conexiones Tío Espero que cuando suba Estén las conexiones hechas Por lo menos solo una Tío Solo la de La de Meeting ¿Sabes? La de La del conector Va Vamos a ver Vale Nos quedamos por aquí abajo Vamos a ver que tal Como me mola la CZ Tío Me parece un arma Que es tremenda Bro Como secundario Va Me parece tremenda Tío Vale Han puesto Nomad Están roseando Y se puse No ¿Y por qué han chapado? Tío ¿Por qué han chapado? Tío ¿Por qué han chapado? Bro Vaya tela Encima ni hablan Tío Pues nada Chavales Esto es el Choloku Tío Esto es el Choloku Tío Qué pena Tío De verdad Es que lo entiendo Porque la gente se queja Del Choloku Tanto Realmente Existe Tío Uff No sé Esto es el Choloku Tío Que te hagas 15 pepos 12 pepos Por partida Y pierdas Tío Nada Chavales Espero que os haya molado Este vídeo Un like Una suscripción Se agradece Yo también También os digo Que si no hubiese Intiado Tanto Esta partida A lo mejor La hubiésemos ganado Pero bueno Ya sabes Un like Y una suscripción Se agradece Nos vemos El próximo vídeo Que me da algo Impresionante Nos vemos gente Adiós